Es la amenaza a la libertad de prensa que llega al Congreso. Señoras y señores, podemos registrar a una ley para controlar a los medios. Lo hará en los próximos días. Una proposición de ley contra la desinformación con medidas de control a los medios de comunicación bajo la excusa de hacer frente a los bulos y noticias falsas y abordar problemas como la falta de pluralidad, la escasa transparencia en las estructuras de propiedad de los medios o la impunidad con la que se difunden las fake news, Podemos plantea medidas para limitar el porcentaje de participación de empresas o bancos para la reparación de daños o un duro régimen sancionador. Asimismo, pretende distribuir el espacio televisivo radiofónico a partes iguales entre los medios públicos, privados y comunitarios. Esta última figura es denominada la regla de los tres tercios. Bueno, pues nada. Una ley de mordaza auténtica. Pero auténtica. Quieren quitar la ley de mordaza de orden público, en cambio va a aprobar una ley de mordaza de los medios de expresión. Es algo increíble. Y luego, además, la crítica que hace el presidente del gobierno es una ramplonería absoluta. Habla de los tabloides digitales. O sea, no se ha enterado que todos los medios en España son digitales. O sea, que la prensa escrita, podemos decir, el papel cada vez... Empieza a ser presidual. Es algo simbólico, casi. O sea, que casi todo es digital. Yo creo que lo que le molesta es el que le critica. Y en cambio lo que quiere son palmeros y cortesanos. Y eso, lamentablemente, es lo que quiere fomentar. Una corte de aduladores y el que critica enseguida se le señala y se le cuestiona. El presidente...